¡Suscríbete al canal! Y este challenge lo vi en muchos videos de la comunidad de Booktube y pues quería hacerlo ya que aproveché la oportunidad para comprar los dulces. Y este challenge se basa en que... este reto se basa en que tengo que girar esta flechita y esta flecha me señala cuál es el sabor que tengo que agarrar. Y de ahí pues ya mencionaré el sabor y tengo que adivinar si es dulce o es desagradable. Bien, vamos a empezar con el reto. Espero no vomite o haga algo asqueroso en este video, pero espero les guste. Y vamos a empezar. A ver, vamos a ver. El primer sabor va a ser... Mora azul o jabón. Muy bien. Es una azul. Es una azul. Me señaló esta que es azul. Vamos a ver qué tal. Es esta. Sí, sí es esta. Vamos a ver. Sí. Es jabón. Muy bien. Vamos con otra. Tutti frutti o calcetín apestoso. Es una de colores. Es esta de colores. Aquí está. De colores. Me tocó calcetín apestoso. Qué asco. No se me va a quitar el sabor nunca. No, no, ni nada de vomitar aquí, por favor. Ahora y vamos. ¡Ay, no! ¿Durazno o vomito? Muy bien. Es esta. ¡Ay, milagro! Me tocó durazno. ¡Qué rico! Por fin, después de tanta peste, por fin me tocó algo sumamente rico. Caramelo de maíz o queso. Moldichis. Bueno, es como un queso. ¿Cómo es? Tiene... Es amarilla. Ah, ya vi. Ahí está. No debe ser un queso añejo, de seguro. Huevo podrido o palomitas. Palomitas. ¿Cuáles? ¿Cuáles, cuáles? Ah, ya vi cuáles. Es esta. ¡Mmm! Palomitas, qué rico. Palomitas. ¡Mmm, qué rico! Muy rico, en serio. A ver, espero el próximo no sea peor. ¿Coco o toallas para bebé? Es uno blanco. Mmm, a ver. Ya vi cuáles. Es este. Creo que son toallas para bebé. Pero no tienen sabores agradables. No, para nada. Creo que es como anís. Bueno, no sé. Vamos con la siguiente. ¿Chocolate o comida de perro? Suena a café. Ah, sí. Es esta café. ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muy rico, en serio. Ayúna, me la disculpa a todos. Bueno, se me acabó la batería de la cámara y tenía que volver a cargarlo. Y me quité la sudadera, aparte porque ya se mueven de calor. Bueno, pues vamos a continuar con el reto de las gragueas, de todos los sabores. Espero no me toque una de moco porque sí sería muy desagradable la situación. Mmm. Me tocó... ¿Jugo de pera o moco? ¡Eeeh! Es una verde con manchitas verditas fuerte. Sí, ya la vi. Es esta. Y vamos a ver qué tal. Ok. Sabe a... A pasto. Sabe como a pasto. Palomitas... Oh, huevo podrido, otra vez. ¡Qué asco! A ver, voy a escoger bien una. A ver, es otra vez esta. ¡Mmm! ¡Otra vez palomitas! ¡Qué rico! Yo hoy tengo... Hoy tengo la suerte. ¿Durazno o vomito? ¡Esta! Mmm, durazno. ¡Qué rico! Mmm, soy tan feliz. No crean que me compré toda esa parte porque esta sí es la caja original de los dulces. Para los que viven en México, o creo que hay más sucursales en el mundo, no sé bien. Mmm. En la dulcería de Liverpool venden estas cajitas. Es así la portada de la caja. Así es la caja. Y, pues, si no conocen los dulces porque también vienen aparte, son unos gel beans, pero también conseguí los dulces en esta cajita. Y cuestan alrededor de... A mi papá le costó 150 pesos mexicanos. Sí, es un poco caro, pero vale la pena, en serio, porque... Bien, sigamos. También en las instrucciones que vi, no me van a salir los mismos. O sea, ya me van a salir diferentes porque también veo de diferentes colores... diferentes a estos y espero, pues, sí sean diferentes. Espero no me toque una de cerilla. Chocolate o comida de perro. Ay, perdón. Ay, perdón. Mmm, chocolate. Sabe muy rico. Agua. Agua. Necesito agua. Necesito quitarme el sabor de todos los sabores asquerosos. Muy bien. Licorice o spray de zorrillo. No sé cómo sabe el licorice, pero si alguna vez pruebo esto, va a ser muy perturbado para mí. Mmm, ya sé qué es el licorice, es anís. Mmm, sabe muy rico. Me tocó licorice. Mmm, feliz mil. Muy rico, ¿eh? Neto, muy rico. Lima o césped. Vamos a ver, es una verde, como clarita. Ya vi cuál. Es esta verde. Mira, vamos a ver. Pasto. Siempre tenía curiosidad saber a qué sabe el pasto, y ahora esta gragea ya me aclaró toda la duda. No sé por qué me los trago, pero no sé por qué. Coco o toallas de bebé. Creo que otra vez me tocó toallas de bebé. Sí, otra vez toallas de bebé, porque de coco no me sabe nada. Literalmente a nada. A ver, voy a escoger una al azar, porque también hay otras diferentes, veamos. Esta, esta, amarilla. Completamente amarilla. Espero no sea un sabor desagradable, porque en sí le va a ser muy perturbador. Ahora voy a identificarla. Es el de dulce... Ah, no, es de palomitas y huevo podrido. Tal vez. A ver, veamos. Sabía que había un sabor diferente. No sé, me sabía era raro. No era ni queso. No era ni huevo podrido. O sea, era un sabor desconocido. Estoy segura que era cerilla. No sé, pero... Era un sabor desagradable. No. Ya, para mi primer intento de probar cosas nuevas, sí fue un asco. Completo. Otro de Tutti Frutti. O calcetín apestoso. Por fin, Tutti Frutti. Qué rico. Tutti Frutti. Rico Tutti Frutti. Qué rico, sabe a chicle. Me encanta. Lo malo es que tiene un sabor desagradable con los calcetines. ¿Qué es esto? Esta está rara. Está un poco rara. Está como algo rota. Ha de ser de Tutti Frutti. No huelen, que eso es lo raro. Creo que el objetivo de estos dulces es que no tengan olor para que no identifiquen los olores feos, o los sabores feos, o los bonitos. Vamos con este, a ver. El otro Tutti Frutti. Muy rico, muy rico. Muy rico, en serio. Me tocó otro de muero azul o jabón. Este sabe diferente. Creo que aquí tienen más sabores diferentes. Sí, también se puede. Pasta de dientes, jabón o mora azul. Me tocó pasta de dientes. Muy rico, eh. Muy rico el sabor. Muy bien, muy bien. Se supone que también tienen los que están en esta ruleta, pero también hay sabores diferentes. Muy bien, licorice o rocío de cerrilla. Durazno o vómito. No, te hables durazno. A mí es un medio de que tienen ninguno de vómito. Me creí. Esto nunca lo había visto. No. Vamos para allá, con esta nueva que me encontré. Como que es que no tiene sabor, porque nadie tiene más sabor. A ver con este verde. Césped. Ahí está. Por primera vez Sentí el vómito En mi boca Por fin me tocó una de vómito Por fin sé ya que sabe Dios sabe horrible Sabe asqueroso Es como Si el vómito fuera de Una pizza o algo así Porque no hay un típico el sabor del vómito Porque Que asco Nada más dos más y ya se acabó Los guardaré Para otra ocasión A ver con una blanca Coco Por fin un sabor rico Ahora uno al azar Ok Un azul Pasta de dientes Después de todo No estuvo tan mal Los sabores Algunos si estaban desagradables Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Pues Ya iban a hacer más Pero Dios mío Son demasiados dulces Demasiados Que no me puedo Comer Creo que Voy a tener Mucho 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 tiempo Con estos dulces Vaya que va a ser eterno esto Espero les haya gustado Todas las caras Todos los sabores Bueno No sé si no los han probado aún Pero Los que lo han hecho Pues Hemos tenido muy mala suerte En caer con la del vómito La verdad Si Y pues Para también los que quieran hacer el reto Pues con Con todo el amor del mundo Tengan mucho Mucho cuidado Con lo que juegan Y con lo que comen Porque En serio es asqueroso Algunos sabores Y en serio son detestables La verdad Y pues Pues yo creo que es todo por hoy No olviden pasarse por mis redes sociales Recuerden que tengo Facebook Twitter Tumblr Instagram Y lectorati Abajo en la cajita de descripción Al final del video Para que pues Hablemos Me pidan un book tag Un libro Lo que ustedes quieran Les mando a todos ustedes Un beso a vos Y un abrazo Súper 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 asfixiante Nos vemos en el próximo video Bye Bye Chau